Oye, ¿viste? Todos nos vamos a fusionar con un mob ¡Épico! Quiero ver qué es el mío Un blaze Mal día para ser el puente de madera ¡No me jodas! Ah, logré escapar ¡No me dejes desgraciado! ¿Qué pasó? ¿Te fusionaste conmigo? ¿Por qué yo solo tengo una armadura y él una skin repro? ¿Te dio flojera hacer la skin? Y tienes mis poderes con este botón explotas Bro, chica, por ser please me deja vos ¡Pero qué va! Tengo que entrar rápido a la base y robarme el huevo ¿Y esto? ¿Te fusionaste conmigo? ¡No! Oye, pues ¿de qué sirves? Te puedes hacer invisible Ah, porque tienes pociones, ¿no? No, porque la gente se olvida de que existo Bueno, me sirve porque debo ser sigiloso ¡Oye, hay alguien! ¡Pero cómo me vieron! ¿Y estas llamas? Vienen en combo ¡No me jodas! Bro, ayúdame, me persiguen Pídale a Pedro Bro, me fusioné con un acelote ¡Soy tan irrelevante que desaparezco! ¿Te fusionaste con una bruja? ¡Échame fuerza! ¡Tamadre! Oye, bruja, podemos hacer pociones, ¿no? Simón, ¿te acuerdas de cómo? ¡Pero no me tienes de daño! ¡Pero no nos hacen fusiones! Espera, ¿te fusionaste con un aldeano? ¿Sí? ¿Qué pro me dejó comprar tu escudo? ¡¿Qué te pasa, gracia?! Me fusioné con un shulker ¿Qué pro tengo doble inventario? Sí, pero te vas a tepear cada vez que te pegan ¡Waah! ¡Wuye, ¿a qué vino eso?! Estoy probando mis poderes de piglin ¿Te dan algo? Clasismo A propósito, ponte oro ¡Sáquese! ¡Ora! ¡Qué pedo! ¡Empecé a volar! ¡Apaga esto! ¡No sé cómo! ¡Ayúdenme!